Música Y aquí es que tú ves la roca y tú pues tú y yo aquí no veo ni risa Todo esto es compacto ¿Vale? ¿Eso se trata? ¿Eso se trata? ¿Eso es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Que eres... ¿De qué color es? Y tiene como brillantitos Y así Gracias por ver el video. 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 Gracias.